Atención, amantes de los simios y aventureros del cine. ¿Estáis listos para el último rugido en el reino del planeta de los simios? Pues prepárate para un nuevo tráiler lleno de sorpresas y misterios que nos dejarán con el corazón en la mano y la mandíbula por los suelos. Todo comienza con Noah y su banda de simios explorando las ruinas humanas. Sí, has oído bien, simios. Y están en una especie de biblioteca antigua y, adivina qué, encuentran algo más que libros polvorientos. Descubren ilustraciones que insinúan que Noah, nuestro protagonista, podría ser descendiente de César, 300 años después. Imagínate encontrar a tu tatarabuelo tan peludo como tú. Luego nos llevan a las ciudades humanas abandonadas, esa famosa zona prohibida. ¿Qué nos lleva a aventurarse a sus territorios tan peligrosos? ¿Hambre de plátanos? ¿Curiosidad por los restos humanos? ¿O simplemente ganas de dar un paseo? El misterio está servido. Ahora hablemos del villano, el temible Proximus César, que parece uno de los protagonistas de Transformers, que nos suelta unas cuantas perlas sobre el pasado y la evolución humana. Parece ser que los simios saben más de lo que aparentan, pero algo cambió en el juego a su favor. ¿Qué ocurrió? Y más importante aún, ¿qué papel juega Noah en todo este embrollo? ¿Será el próximo rey de los simios? Pero aquí no termina la cosa. Atención a May, una humana con un toque de inteligencia y estilo que la diferencian del montón. ¿Quién será ella? ¿Una astronauta perdida en el tiempo? ¿Una modelo de moda retro? ¿Porque no lleva la misma ropa que los demás humanos? Y lo mismo es amiga de Taylor, Charlton Heston en el planeta de los simios de 1968. ¿Aparecerá la famosa nave Icarus? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que va a revolver el gallinero de los simios. Con tantas preguntas, tanto misterio y tanta acción, este trailer lo deja más confundidos que un chimpancé con una calculadora. ¿Qué nos depara la película? ¿Qué secretos ocultos saldrán a la luz? Solo el tiempo. Y el estreno en mayo lo dirá. Así que prepárate para una montaña rusa de emociones y plátanos.